Las mil y una noches, resumen. Un sultán de Persia llamado Yariar era amado por su sabiduría y prudencia y temido por su valor y el poder de sus ejércitos. Su reinado fue largos años feliz, hasta que un día enloquecido por la traición de su esposa y creyendo en su ira que todas las mujeres eran lo mismo, concibió realizar una terrible venganza contra todas las doncellas de su reino. Llamó a su gran vizir y le dio la orden de decapitar a la sultana y a todas sus sirvientas y a partir de entonces cada noche se casaba con una nueva esposa a la que mandaba degollar al día siguiente. Al anochecer una nueva doncella entraba todos los días en el aposento del sultán y al amanecer era degollada por el alfanje del vizir. El buen vizir sentía gran espanto ante las órdenes crueles que se veía obligado a catar ciegamente todos los días. Tenía él dos hijas, la mayor llamada Yerasade y la menor Dinarzade, ambas hermosas, pero Yerasade además tenía una gran sabiduría y virtud. Nadie como ella supo jamás el arte de contar hermosos cuentos, oyéndola nadie sentía el peso de las horas y el alma se quedaba astaseada ante esos cuentos. Un día la hija del vizir concebió el atrevido proyecto de ofrecerse por esposa del vengativo sultán. Pueste de acuerdo con Yerasade pasó la noche en el aposento del sultán. Por la mañana, una hora antes de amanecer, Yerasade vino a despertarla y le suplicó que, por ser el último día de su vida, le contara alguno de los hermosos cuentos que sabía. Yariar accedió a oírlo y cuando el cuento estaba a su mitad amaneció. Era la hora en que el sultán debía levantarse y acudir a la oración del alba, pero tan interesado estaba en oír el final del cuento que decidió perdonar la vida de Yerasade para oírlo a la noche siguiente. Y cada mañana Yerasade comenzaba un nuevo cuento y Yariar volvía a perdonarle la vida para ver la terminación al otro día. Así, el príncipe oyó los cuentos de Yerasade por mil y una noches, hasta que, olvidada su venganza e enamorado tiernamente de la hija del vizir, perdonó por ella todas las mujeres, la hizo reina de su corazón y volvió a ser a su lado un príncipe justo y benévolo. A continuación, uno de los cuentos que le contó Yerasade a Yariar.